Ya vamos volando, ya se abren nuestras alas En nuestro Taita enamorado, enseñándonos estás Ya vamos abriendo nuestras alas La magia de la selva, enseñándonos estás Ya vamos brillando, como las estrellitas Ya vamos sintiendo la poesía de este amor Y vamos sin miedo, vamos sin temor La fuerza del tigre, nos acompacará En el pincito bonito, que juegas por el río Juega cura y amar Guacamayo de colores chiquito De mi corazón Vallenita de los mares, que venga Tu canto sagrado que sana Uh, 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 uh Colibrito de colores chiquito En mi corazón Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Y para allá, pinta Y para allá, pinta, ya que borrachera del cielo Sagrada medicina, yuma, rasca, vención Alegría de la vida, el chajecito iluminó Ya vamos volando, oh, como las águilas El chajecito enamorado, jurándonos está Ya vamos abriendo, nuestra hermosa sala La magia de la selva Bendiciéndonos está Bendiciéndonos está Y vamos sin miedo Te vamos sin temor La fuerza del tigre Nos acompañará El dulcito bonito que juegas por el río Juega cura y amar El guacamayo de colores bendito Danos tu amistad La llenita de los pares que venga Tu canto sanado que sana Colibrito de colores chiquito De mi corazón Gitarra ya pinta Ya que borracheras del cielo Sagrada medicina Chumarrasca venció Alegría de la vida El viajecito iluminó Ya vamos siguiendo La hermosa vocecita Ya vamos siguiendo La poesía de este amor Y vamos siguiendo La hermosa vocecita Es hermoso mi destino Cuando lo digas Nos vas enseñando El camino espiritual Nos lleva de tu mano Ay bendito creador El dulcito bonito Que juegas por el río Juega cura y amar El guacamayo de colores bendito Danos tu amistad Vallenita de los pares Que venga Tu canto sagrado que sana De colibrito de colores chiquito En mi corazón Gitarra ya pinta Gitarra ya pinta Ya que borracheras del cielo Sagrada medicina Chumarrasca venció Alegría de la vida El viajecito iluminó Chumarrasca venció